vamos a seguir lo hemos guardado en esta parte vamos a ver que tenemos que hacer en esta parte no, aquí no hay nada un tanker no hay nada acá, yo supongo que es de aquí creo que sí no debería estar ahí logro perfecto ve con Samuels y Taylor bueno, entonces sí sí agarra el camino correcto creo que no entiendo lo de la pila ¿cómo la voy a rellenar? ahí hay alguien estación con conexiones al Centro Médico San Cristóbal y Sixon Synthetix Ripley, ¿eres tú Ripley? sí cabrona, ¿qué te pasó? intenta descansar Taylor ¿cómo está? necesita tratamiento la enfermería está cerca pero no quería dejarla iré a echar un vistazo a ver qué encuentro quédate con ella intentaré reparar la antena de radio ¿qué hago si la criatura aparece? corres escóndete violación de seguridad detectada el tránsito ha quedado interrumpido por orden de Apolo WTF bueno, bloquearon los caminos perfecto no hay tiempo que perder Ripley voy respeten a los demás pasajeros no arrojen desperdicios a ver, vamos a buscar el tratamiento de esta cabrona por aquí no hay nada si cabrona ¿cómo es que no me oyes cabrona? necesito un doctor ¿hola? necesito no te oigo, espera como es que no me oyes cabrona sube, te he abierto al ascensor a ver a ver venga, ven no hay tiempo que perder uy, no tengo de este mierda mierda, no tengo ¿cómo entro ahí? bueno, como sea vámonos no sé dónde nos voy a llevar, pero bueno entro al centro médico de San Cristobal ok, así Olvídate de la puerta, los mariscales lo cerraron todo usa el conducto ok, buscamos un conducto, pero antes vamos jeringa, perfecto eh, no hay nada ah, chingache ah, no pensé que era un androide exacto a subir poca batería poca batería ni una batería que usar por por lapsos ese puto ruido no me gusta no me es que son mis pisados pero siento como que me están siguiendo entonces de aquí no puedo antes de que me vaya tengo que estar revisando si no hay un carajo para que ella revise no nos pillas en el mejor momento ya con tantos clósetes así como que siento que va a salir un cabrón si guardo me vale madre yo guardo ahí está el cabrón soy Kullman Ripley estoy buscando un médico yo soy doctor mi amiga necesita ayuda suministros médicos y yo en esta planta no hay medicinas están todas en la de abajo en el dispensario del hospital ¿cómo llegamos allí? ¿qué? ¿te parece que estoy yo para eso? yo necesito tu ayuda tú necesitas la mía encuentra el código del ascensor de servicio entonces bajaré al hospital contigo ¿vale? ¿el código? si yo te puedo guiar desde aquí Morley o Lingard deberían tener el código nuevo yo iría al despacho de Morley primero ok un verdadero ingeniero 4 de 7 a ver a ver a mí no no la puedo usar por aquí venga venga ayudémonos el uno al otro ¿eh? por el beneficio mutuo sigue adelante en esa zona teníamos a los pacientes más inestantes los que tenían problemas de adaptación al espacio Dime a dónde ir Kullman casos trágicos no te preocupes hace mucho que no están y sabes que no me gusta que se me oculta información no no por ahí no hoy he intentado usar el dispensario y no he podido acceder a él no sé cómo esperáis que lleve a cabo mi cometido si tú y Lingard me negáis el acceso por aquí mis pacientes recaerán sin estos medicamentos sobre todo ahora que las cosas en la estación son tan precarias me niego a que se escatime en el cuidado a los pacientes consideradlo un aviso formal a ver que da todo es un problema es una bella es pericial vitalero aquí tampoco no de carajos entonces a ver para qué nos sirve casos trágicos muy trágicos lejos de los ritmos de la tierra del amanecer la puesta del sol la mente tiende a perderse casos trágicos de amor le perdía demasiado tiempo cuidado no deberían haber venido aquí ninguno de nosotros no me sirve de un carajo por ahora esto es por aquí que es esto what the fuck pero puedes verlo con claridad sabes que puedes volver si lo deseas como te sientes no pues esta hecho mierda me falta uno de esos código requerido no lo tengo eso es eso es por ese pasillo ok perfecto ya tiene que no uso este perfecto perfecto ábrete es ahí ese es el despacho de morley el código debería estar por ahí en algún lado a huevo en algún puto lado no no la terminal se supone una 1702 también vamos a necesitar la tarjeta morley siempre la llevaba encima encuéntralo 1702 atención detectada violación de cuarentena en el centro médico atención detectada violación de cuarentena en el centro médico Tranquilo La mierda Vieron, miren Hijo de puta No me jodas cabrón ¿Qué voy a hacer? Me tensa este cabrón A ver si no me matan Hijo de puta Hace calor Estás entre amigos El sol brilla en el cielo Cabrón Ay, no mammy Sabes que no me gusta Que se me oculta información ¿Me oyes? Yo guardo, yo guardo Hoy he intentado usar el dispensario Y no he podido acceder a él Hoy he intentado usar el dispensario Y no he podido acceder a él No sé cómo esperáis que lleve a cabo mi cometido Si tú y Lingard me negáis el acceso Mis pacientes recaerán sin estos medicamentos Sobre todo ahora que las cosas en la estación son tan precarias Me niego a que se escativen el cuidado a los pacientes Consideradlo un aviso formal A ver si os queda claro No tengo ningún problema Corto Sorry chicos Honestamente me mató el alien Y tuve que volver al punto de control Hijo de turre Hijo de turre Hijo de puta Hijo de puta Hijo de turre Hijo de turre Hijo de turre What the hell Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Ah la mierda El filítulo empezará de nuevo De la luz a la oscuridad De la noche al día ¿Cómo te sientes? No sé si... Si estaba nada mío O fue ahora sí que imaginación mía ¡Ah! Oh, shit Escuchan sus pasos Ahí está, ahí está el puto ¿Dónde es mi mierda? Lo voy a esconder ¡Hijo de perra! Mierda, se pasa de idiota No sé cómo voy a pasar esto, en serio Va, ahí viene bien rápido Va, ahí viene bien rápido ¡Hijo de perra! No sé si es cabrón O sea, cómo mierda la voy a pasar Me estoy estresando No sé si es cabrón ¡No! No sé si es cabrón A fortalecible Si, ahí es3 La noche, france No sé si sonrata No sé삼 Bueno, así se han ido ¿Dónde mierda se fue? ¿Dónde mierda se fue? No sé por qué siga hablando así ¿Dónde mierda se fue? Ah, hijo de puta ¿Quién estuvo aquí? No Ah, me va a la mierda, yo voy a grabar aquí ¿Qué puta mamá? Ah, me va a la mierda Ah, me va a la mierda Ah, me va a la mierda Puta madre. Puta alguien. Yo me estoy tan finteado que en cuanto lo tengo cerca me meto. No, 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 no. Ya lo vi hijo de puta. Dios mío. No se escucha. No se escucha. No se escucha. No se escucha. No, aquí ya grabó. No se escucha. 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 No se escucha.